Un saludo para todos los que se conectan, ahora punta. Casi siete meses después del golpe de Pedro Castillo, Betsy Chávez, la ex presidenta del Consejo de Ministros, ha sido detenida, estará 18 meses, un año y medio en prisión preventiva. Te muestro cómo fue la detención. En Tacna la policía ingresó a su domicilio y ahora está en la carceleta del Poder Judicial. Betsy, ¿algo que decir? ¿Algo que decir? ¡Es sus cosas! ¡No, no, 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 no! No los tomó por sorpresa, no está muy al tanto del procedimiento legal en el que está involucrada Betsy Chávez todavía. Sí, exacto. Betsy Chávez es investigada junto a otros ex ministros de la era Castillo por presunta rebelión. Bueno, el juez César San Martín revisó lo que primero había sido un fallo para dejarla en libertad mientras era investigada. Ahora la fiscalía presentó nuevos elementos y decidió la sala penal permanente del Poder Judicial de que deberá pasar 18 meses en prisión preventiva Betsy Chávez. Atención con eso porque la información, Fátima, por supuesto que ha causado mucho revuelo político, para algunos una sensación de justicia. Mira, mira que lo advirtió la propia Betsy Chávez cuando sabía que se iba a presa. La ex jefa del gabinete prendió en su celular una transmisión en vivo en el TikTok, imagínate, y advirtió que se pondría a derecho, que no se iba a resistir a la determinación de la justicia. Escuchen lo que dijo Betsy Chávez en la red social. Hoy, 20 de junio, ya siendo las 3 de la tarde y 5 minutos, estoy en mi domicilio aquí en Tacna y vamos a esperar a que venga la policía, ¿no? Como reitero, estoy esperando. Nosotros estamos solicitando que sea aquí en Tacna, nuevamente indico porque todos mis arraigos son aquí en Tacna. La fortaleza se lleva aquí y se lleva aquí. Santiago, eso, ella está en Tacna, le recordamos al público que la detención fue en Tacna y hay esta posibilidad del requerimiento de que venga a Lima. Entonces, ¿cómo quedaría la cosa? Sí, porque finalmente tenemos, digamos, toda la investigación se desarrolla en Lima, los hechos, el golpe de estado se produjo en la jurisdicción capitalina y por eso podría ingresar un penal en Lima. Ella ha pedido que la, digamos, tengan bajo reclusión en la ciudad de Tacna, pero vamos a ver finalmente qué decide la justicia. Algunas razones para que el juez haya tomado esta decisión. Betsy Chávez iba directo a la Embajada de México el día del golpe de estado. Lo detectaron a través del GPS del vehículo en el que se movilizaba. También consideraron que ella no tenía arraigo laboral de calidad. El exministro Willy Huerta queda con comparecencia, no va a prisión y tampoco va a prisión Roberto Sánchez Palomino, ojo. Eso es importante además porque hablamos de ministros que también estaban cerca, pero el involucramiento por el que ella ha terminado siendo salpicada finalmente es mucho más severo que el de esos otros ministros, Santiago, pero hay más.